Y para que se entienda un poco lo que es el proceso de reclutamiento, les voy a... lo complejo que es el proceso de reclutamiento, en lo que yo les quiero, les voy a mostrar esta opinión, el desobre, es decir, el potencial reproductivo, la cantidad de huevos que se vuelcan al mar año tras año, una temporada después de puesta de un año en particular depende, obviamente, de la abundancia de desobantes, cuanto más abundantes más huevos hay disponibles en el mar, de la distribución de talles y edades de esos desobantes, ¿por qué? Porque los desobantes grandes, las hembras grandes, ponen muchísima más cantidad de huevos que las hembras más pequeñas, entonces depende de cómo está compuesta la población de peces, de la cantidad de huevos que son depositados al mar, de la fecundidad de las hembras, de la frecuencia de puesta de esas hembras, cincuantas veces o cada cuantos días se reproducen y ponen huevos nuevamente en el mar. Así como de la calidad de los ovocitos, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con la supervivencia del posterior de las larvas. Los ovocitos de mayor calidad generalmente son puestos por las hembras de mayor tamaño y tienen más vitelo, es decir, más reserva alimenticia que los ovocitos que son puestos por hembras de un pequeño tamaño. Por lo tanto, una población compuesta por individuos más jóvenes, los huevos tienen menor probabilidad de sobrevivir que aquellos huevos que son puestos por hembras más grandes. O sea, hay un montón de factores que efectivamente pueden modificar el potencial reproductivo de una población. Y no quiero entrar mucho más en detalle porque hay un especialista en procesos reproductivos de los peces que seguramente me va a llamar la atención en la mente. Con posterior al proceso de SOBE, se produce la eclosión, o sea, los huevos son libres al mar, se produce la eclosión y se liberan las larvas. Estas larvas están sujetas a un montón de causas de mortalidad y además a distintos factores que influyen sobre su crecimiento. Y eso a su vez influye sobre la posibilidad de supervivencia de una larva en el mar. Aquellas que crecen más rápido, se desarrollan más rápido, pasan menor tiempo de vida en condiciones, digamos, de alto riesgo, llamémosle así. Por lo tanto, tienen menor probabilidad de morir que aquellas que tienen un proceso de nacimiento y de desarrollo mucho más pequeño. Con posterioridad, obviamente, una vez que las larvas se metamorfosean, es decir, se parece al adulto, el pequeño pez, ¿sí? Estamos hablando del primer año de vida. También hay un montón de fenómenos que afectan a su probabilidad de supervivencia. Hay una serie de procesos que involucran el primer estadio, o sea, el paso entre los primeros dos estadios, que son todos procesos de hidroloceanográfica, ¿sí? Aquí la pesca no afecta, evidentemente. Pero hay también una serie de procesos biológicos que afectan el éxito o el fracaso, es decir, una cohorte, una cohorte es una clase anual, digamos, pueda pasar exitosamente de la etapa de huevos y larvas a la etapa de la recluta, como son predación y otras causas de mortalidad natural, ¿sí? Y, obviamente, el éxito de la alimentación adecuada y de la disponibilidad de dinero incluye sobre todas esta etapa del ciclo de vida. Y, por último, la pesca también afecta, ¿sí? Tanto a la población adulta, es decir, a los adultos de reproductores, como a los prevecutas de edad cero y esto se da, bueno, porque las partes de pesca no son totalmente selectivas y, de hecho, afectan también a los pequeños peces. Es decir, todo esto, todo este circuito que está estudiado en este proyecto, pero, como vamos a ver, realmente es un proceso muy complejo. ¿Qué es lo que se diseñó para estudiar todo este proceso? Bueno, se diseñaron una serie de campañas de investigación. Entre diciembre de 2008 y junio de 2009, lo que quisimos hacer es evaluar las distintas etapas del ciclo de vida de la merluza, desde el sobre hasta la fase de pre-recruta. Como actividades centrales, durante estos cruceros se realizó la determinación de la distribución y abundancia de adultos reproductores, la estimación del potencial reproductivo, es decir, la calidad de los desobres, la talla y edad de primera madurez, la composición etaria de las hembras o la composición de edades y detalles de los reproductores, la localización de las áreas de cría y la dinámica del movimiento larval, la alimentación y la condición nutricional de esos adultos y de esas larvas, porque eso incluye en la probabilidad de supervivencia a las mismas. La cuantificación de las distintas etapas del ciclo, desde la producción potencial de huevos es decir, no solo hay que analizarlo desde el punto de vista biológico, es decir, si están o no en condiciones donde se distribuyen, sino que hay que poder estimar la abundancia de cada uno de esos cienes estadios para ver dónde está el coño botella o dónde se ha producido el fenómeno que afecta de mayor manera regulando el éxito de los reproductores. Y por supuesto, todo el análisis en el medio ambiente asociado. Bueno, desarrollamos estas campañas, se desarrollaron en diciembre de 2008 para la evaluación de reproductores, que es la que está señalizada arriba a la pierna, por la pantalla, porque esa campaña se repitió en febrero-marzo de 2009, pero ya no solamente para la evaluación de reproductores, sino también de larvas. En enero de 2009 también se hizo una campaña de evaluación de juveniles, adultos y larvas, perdón, esa es la de abajo a la izquierda. Y por último, en abril de este año, se hizo la campaña de evaluación de larvas y pre-reclutas, se dio pendiente la última campaña del ciclo que se iba a realizar para evaluación de entre-reclutas, que no se pudo realizar por parte de la movilidad del año. Pero de hecho se cubrió prácticamente del 80% del objetivo planificado para este año respecto de este programa. Una de las preguntas que obviamente va a surgir es decir, si la variación del reclutamiento puede deber ser una discusión de la abundancia del productor. Obviamente se ha visto, y es un hecho innegable, que ha habido una disminución importante en la abundancia de reproductores, estamos hablando acá de la primera disciplina a la derecha, a la derecha superior desde el año 88 hasta el año 99, y se ha visto una progresión muy marcada de disminución de adultos reproductores en el área de puesta. Obviamente esto tiene que ir sobre el éxito del reclutamiento. Pero también se ha planteado si un cambio en la distribución espacial de los desovantes, es decir, de las hembras impuestas, puede influir sobre el éxito o no del reclutamiento. ¿Por qué? Porque los huevos que son puestos en el área de puesta propicia, ya sea desde el punto de vista sonográfico o por las condiciones ambientales, llamémosle temperaturas de salinidad o las corrientes, que las van a derivar hacia sectores donde después no tiene éxito con un buen traalimento, el galarro o el perrecluta. Obviamente eso puede influir en el éxito del reclutamiento. De hecho, lo que se vio es desde el año 2005, aquí en 2001, 2004, 2005, fíjense ustedes, 2001 y 2004 había cierta constancia y también en años anteriores respecto de las áreas principales de puesta. A partir de 2005 se produjo un desplazamiento de los reproductores hacia áreas más oceánicas, hacia el centro de la plataforma y hacia el sur. Por eso los círculos rojos indican la presencia de adultos reproductores en la reproducción en realidad. ¿Este fenómeno puede afectar el éxito del reclutamiento? Todavía no lo sabemos y empezamos a inferir algunas cosas. Por ejemplo, este desplazamiento se produjo por motivos ambientales. Todos sabemos de fenómenos como el calentamiento global y las condiciones ambientales cambiantes, no solo del mar sino también del clima mundial en general. Sin embargo, nosotros no detectamos un fenómeno, por lo menos desde el punto de vista de la temperatura de fondo, que es una de las variables principales que determina la distribución de los peces, no detectamos cambios que realmente nos permitan suponer que ese desplazamiento de los desobres sea producido por efectos de variables ambientales. en la crema de los peces. Gracias.